¿Qué es la tecnología antigua? La otra es el martes 20. Tenemos a Eduardo Mendoza, a Rommel Comeca y a Frank Pérez Garland hablando sobre las diferentes calidades del digital y cómo esto influencia a la hora de la grabación, de la postproducción, del rodaje y todo, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el SD, el HD y la tecnología RED. Luego la tercera fecha que es el 27 de noviembre, vamos a estar hablando sobre cine animado, en el cual vamos a tener a Eduardo Schult, Alfredo Silva, Alfredo Álvarez, un chico de Red Post que también es muy bueno en los temas de animación. O sea, vamos a tener especialistas de primer nivel. Nuestra última fecha que es el 29 de noviembre, tenemos a Ricardo Cabellos, tenemos a Milton Guerrero y a Rommel Comeca, también hablando sobre las nuevas tecnologías, sobre el 2D, la proyección 3D y cómo esto está influenciando en la distribución cinematográfica digital, ¿no? Que ahora ya no se distribuye mediante rollos de películas, sino que se está distribuyendo con lo que se llama el DSP, el Digital Cinema Package, que es simplemente un disco duro o un USB, es data, ¿no? Que lo hace súper accesible, ¿no? Es más, hay programas o a veces eventos que se transmiten vía satélite y los transmiten en el cine en vivo, ¿no? Hay un cine aquí en Lima que te transmite la ópera de Nueva York, ¿no? Cosas espectaculares, ¿no? Formé la ONG Mascay, luego armé el proyecto y se lo presenté al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura me dijo, ¿saben qué? Ya, vamos, desde el día 1 que yo le presenté el proyecto a la gente del Ministerio, me dijeron, vamos, organicémoslo, veamos fechas, definamos y sí, luego la gente de Sony, por ejemplo, nos apoyó mucho para todo lo que es este, van a dar una charla en el conversatorio que va a estar espectacular sobre una de sus nuevas cámaras, que es una cámara muy, muy buena. Este, y gente como Corporación Skinner, Corporación Educativa, Corporación Lindley, entre otros que nos han dado su apoyo desde el primer día, ¿no? O sea, es una cosa que está funcionando muy bien hoy día, ¿no? Nuestro público objetivo son, sobre todo estudiantes, ¿no? Porque son los que necesitan conocer más, son los que mientras más información tengan, mejores profesionales van a ser en el futuro, pero también está dirigido a la gente que ya está haciendo producción profesional y que simplemente quiere estar enterado de cómo es que otros realizadores trabajan, ¿no? Y también para los realizadores antiguos que de repente todavía son un poco reacios al digital, dicen, pucha, ¿no? El digital es bonito, pero no es como el 35, ¿no? Que vayan, ¿no? Y que escuchen las palabras de gente que está trabajando en digital para que vean que no es que sea mejor o peor, sino que es otra herramienta, ¿no? Es otro formato que tiene igual sus desventajas y desventajas y es igual de bonito, ¿no?